Nos encontramos que no estaba el responsable de este hogar, fuimos atendidos muy cordialmente por una chica de 19 años, quien nos dijo que ella hace solamente 10 días que trabajaba en ese hogar. Nos encontramos con 8 internados, 5 varones y 3 damas. La casa cuenta con 2 dormitorios, baño, carece de servicio telefónico, tampoco tenía servicio de calefacción, si bien había una estufa no tenía garrafa, por lo que nos hace suponer que tampoco funcionaba. No cuentan con médico encargado, ni tampoco con enfermera. Tampoco tienen ningún tipo de gente que atienda a sus internados a no ser esa chica con tan solo 19 años. No tienen lavarropa, no tienen la ropa toda se lava a mano. Los internados, 6 de ellos son gente con problemas psiquiátricos y entre ellos había uno de ellos atado a una silla, en un patio que dejaba mucho que desear para gente de esa edad. Casi todos los que allí estaban internados manifestaron que eran golpeados por el dueño. Sí, así como lo oyen compañeros, golpeados por el dueño. Que comían, bueno, cuando les cuente lo que comían, polenta cocida y poroto cocido también sin absolutamente nada. En el desayuno tomaban leche, que era también leche clandestí comprada en una botella que nos mostraron allí. Digo la verdad que nos vinimos totalmente, totalmente mal, totalmente preocupados por lo que allí pudimos ver. Pido que esta palabra, señora presidenta, pasen al director del departamental, al señor John, y por supuesto que este tema va a seguir siendo tratado en políticas sociales. Creemos que la justicia ya actuó en este tema, pero no tenemos todavía la confirmación por lo que no nos podemos adelantar.